Los grupos que han venido aquí, creo que lo han pasado bastante mal, porque los han agarrado, han visto sombras, han escuchado gritos... No me lo puedo creer. ¿Qué me estás contando? He escuchado perfectamente también a José Antonio, una voz que ha hecho... pero tétrica siniestra total. Increíble. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué te pasa? ¿Te encuentras más, José Antonio? Pues... me encuentro que, en principio, en el recorrido que he hecho que no me ha gustado, no he estado muy acertado por el tema de la cámara de visión nocturna, porque... por el tema de la escalera, del recorrido, a la hora de enfocarte, a la hora de hacer preguntas... Y bueno, pues ya de última, pues... Ha sido como una burla que nosotros sabemos que se ha escuchado a través de The Walking. He escuchado otra vez por aquí. ¿Sí? ¿Otra vez ahí? Sí. ¡Hostias! Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.